Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Araceli Japó y es para mí un placer tener la oportunidad de compartirte algo extraordinario. Shine, un super evento, primera vez que estamos aquí en Shine y quiero decirte que es algo increíble. Gracias Gano Life por preocuparte por nosotros, para aprender, para enseñarnos y sobre todo para divertirnos y conocer gente extraordinaria de todas partes de Estados Unidos. Gracias, yo soy Gano Life.